¡Ahora! 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 Ahora ponen... Señores, señoras Ha llegado el momento de la noche ¿Pero esto qué es, Manu? Esto es lo que te he prometido antes ¿Qué parece? ¿Qué parece? Cerveza Pues no, es un culito de lata ¿Otra vez? Te lo voy a explicar Mira, aquí pongo este culito de lata Lo enseñamos la semana pasada ¿Vale? Uy, esto lo han lavado Esto está usado Vale, ahí lo tiene Su vagina de lata, su culito de lata Y mira la carta que nos llega Y dice, querido Manu ¿Recuerda que la semana pasada sacamos uno similar a este? Sí, efectivamente Y dice, querido Manu Hemos visto tu programa la semana más larga El 11 de luna de 2012 O sea, la semana pasada Y nos hemos puesto muy tristes al ver que enseñas Una imitación de nuestro patentado producto Fleshlight Por lo visto este producto Lo que son las vaginas y los culitos de lata Está patentado Y es de estos señores Dice, especialmente Sabiendo Que eres del mismo pueblo en el que se fabrica Tu querida dos hermanas No 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 No, por favor Señor Por favor No me lo puedo creer No me lo puedo creer Después la carta nos invita a ir a su fábrica A los de Fleshlight Que iremos Haremos una excursión de empresa Y recuerda que dijimos Que son los juguetes más vendidos Los sexto Yo dije que era lo más vendido en el mundo Y aparentemente Son pioneros primero Y luego venden a todo el mundo Que sepa todo el mundo Que se están cogiendo chochitos de dos hermanas Son los buenos Son los buenos de categoría Vamos, que me los quitan de las manos Oye, pero eso está Valerí, pues eso es lo que hay Dos hermanas por lo visto Dice que están los de calidad suprema Los que son para venderlos No será una carta que te has inventado No, no, no Aquí está Pueden buscarlo en internet Como quieran Nos la han mandado además Muchas gracias Se le dará uso Pero tan hermana Gran hermana Dos hermanas Es tan grande Como para tener una fábrica Que proporciona mundialmente Estos juguetitos Así somos Tengo nuestro rollo En Jaén ponen olivo Y nosotros Valerí, vamos con la primera Guardamos nuestros juguetitos por aquí Me ha encantado Y dice JR Dice Hola Soy un chico de 26 años He estado con una novia Durante 8 años JR te meten unos líos Y desde hace unos meses Estoy solo Por este motivo He tenido que recurrir Más a menudo que antes A la masturbación El problema que me encuentro ahora Es que no consigo llegar A la eyaculación Durante ella Si no estoy viendo porno Si lo hago sin estar Viendo porno Por más que lo intento Con pensamientos Incluso recordando Alguna escena No consigo eyacular Mi duda es Si esto es normal Y si puedes darme Algunos consejos Para la masturbación Por cierto Valerí Ahora que estoy soltero Tengo que decirte Que tienes todo lo que busco En una mujer Y que serías el complemento Que me haría la persona más feliz Un beso muy especial Para Valerí Y un abrazo para Manu Y todo el equipo Bueno Pues amigo pajillero Pobre Pobre chico JR Tiene un problema Que ahora está sin novia Y En Una práctica Que desde aquí Hemos recomendado En muchas ocasiones Que es muy sana Que no tiene ningún problema Ningún tabú Por eso dice pajillero Si pajillero Que es muy bueno Señor don pajillero Vale Pues entonces Dice Valerí Que solamente lo consigue Viendo Pornografía Viendo pornografía ¿Cómo se le llama? JR JR ¿Cómo? He dicho Lo grande que Franci No sabe decir la R Cojones Que grande Que grande Oye Oye para que me ponga colorada Es difícil Pero es que Es que la J y la R Ahí está tu talón de Aquino Venga vamos J JR Que gran pelotero Con Con Cobelep Venga sigue El consumir pornografía Para masturbarse No es Nada malo Recuerda que te subo al suerdo Valerí Esos son los mensajes Que hay que darle a la sociedad No es malo Pero voy a matizar No es malo Siempre y cuando No coarta su libertad Es decir No deja de lado Tareas Responsabilidad Responsabilidades Para masturbarse Mirando porno Es decir O incluso si no mirar a porno El masturbarse Y dejar de ir a trabajar Por ejemplo Sería un problema Pero si Al chico le hace feliz O si ahora está parado Y ya va No pero Yo entiendo Lo importante es eso Saber que La pornografía Es Es una presentación Sí Porque no es una representación Es una presentación Del acto sexual Que no hay que distorsionar Porque no es Lo que hay en realidad Si necesita Verlo Y no se coarta Su propia libertad No como Algunos que conozco Mira He encontrado Yo no sé si se puede poner Sí Un video Sí Ya estamos curados de espanto Record mundial Mundial Un japonés Ah pensaba que era también Eva González Digo me asuste Como tiene lo de los huevos colombianos Record mundial De masturbación Atención Eso sí que Ya Eso existe también Ya no nos asustamos nada En los récord guine Pero también existe Hay un récord mundial de eso De la masturbación Que detiene un japonés Y su record es Diez horas Diez horas Pero es que cada día Es cada día A ver si lo podemos ver Porque realmente Vamos a ver los huesos El que Más sano Sería Marcial Agar Bueno Vez por ejemplo Está consumiendo Pornografía también Le agradecemos De que parara unos instantes Para atender a los reporteros Mira No se ve absolutamente nada La mujer Está haciendo sus tareas Normales De acuerdo Él Se levanta por la mañana Su mujer está cosiendo Incluso calcula el tiempo Ella pone en marcha La calculadora del tiempo El récord este hombre Lo tiene en Diez horas Diez horas diarias Sí Así es Esto sí que Vamos a ver Dices bueno No es muy normal Si es feliz No hay problema Si es feliz Y además pues puede vivir De sus rentas Me parece fenomenal Es que bueno Necesita esto De hecho hay aparatitos Que él usa Como los de Dos hermanas Pues nada Pues nada Ya saben Diez horas No sé si es excesivo Pero que no pasa nada Hombre Diez horas ¿Tiene algún problema Nuestro JR Porque solo le pase Con la pornografía ¿Por qué no sin pornografía? A ver Lo que pasa muchas veces Y siempre tú sabes Que no me gusta generalizar Pero sí que es cierto Que el soporte visual Para el hombre Más que para la mujer Incluso Más que para la mujer Sí Las mujeres somos más Pues de otros sentidos Vosotros necesitáis Más soporte visual No me gusta generalizar Hay gente que no Pero sí que es un poco normal Hasta tal punto Incluso que los sexólogos Trabajamos Cuando un hombre Tiene un problema O incluso la pareja Tiene un problema De deseo hipoactivo Trabajamos usando pornografía Por lo tanto Si fuera malo Si fuera anormal No se usaría En ningún momento O sea que de un momento Que no se preocupe J.R. Que no se preocupe Ahora Si él se siente mal Y dice Oye Hay alguna forma De masturbarme Es que no me viene A la cabeza No tengo imaginación Lo que sea Que se meta En un baño caliente Música La que le guste Sí, pero No ponga el trasto amarillo Ponga otra cosita ¿El qué? Nada, hombre Una música sugerente Que acompañe Exacto Velitas Tu gel de baño preferido Ya te imaginas Ya te imaginas Ya dentro de la baña Sí, me estoy Me estoy imaginando Ya te estás imaginando Vale Yo no tengo problema Como otar A mí no hace falta Tanto para finales Bueno No, pero vamos a ver Una vez yo enseñé una cosa No, es que La gente se ríe No me corte ahora Velita Musiquita Bañito caliente Bañito caliente Tu esponjita De mar Esponjita de mar Que yo ya la enseñé una vez Te haces un agujero Mira, tiene que estar mojada Muy mojada Sí, si no No, porque es rugosa Si no es que pega chiquillo A ver Te la deja Te hace un peeling En todo el miembro No Ni un granito Ni un punto negro Pero agradable Vamos a ver Es que como no esté mojada Se va a hacer daño Sí Se va a la criatura Se va Se va a pelar Te va a pelar Una cosa es pelártela Y otra cosa es que te la va a pelar Y bueno, se va tocando Y se va masturbando con esto Y esto realmente es muy bueno Es muy bueno porque primero Tiene algo entre las manos Además de sus propias manos Puede recordar Y si no recordar Estar muy pendiente de la esponja Y oye, puede ser una manera Porque es que la mente No hay que dejarla de lado nunca Valeria, te leo la siguiente La dejamos preparada Para la semana que viene ¿Vale? Es de Antonio Dice He conocido una chica Con los labios menores Más grandes que los mayores Claro, y él no sabe A lo mejor dirigirse a ellos Porque menores Y miran todo ¿Me entiendes? Por lo visto Se tiene que tocar De una forma especial Dice que se echan Los dos así Manu Por favor Dice que tiene 48 años No sé el dato por qué lo da Pero lo tiene Y dice que cómo se tiene que tocar ¿Dejamos la historia De los labios mayores Y menores Para la semana que viene? Sí, sí Porque además Eso necesita de una clase De anatomía femenina Damos la clase de anatomía femenina Sí Pero yo me atrevo a aventurar Que no tiene por qué haber problema Porque los labios sean grandes, ¿no? Los labios de la vulva Son como las huellas dactilares Únicas Sí, pero para comisaría Es más cómodo lo de los dedos No más Señores Nos vemos Es más cómodo lo de los dedos Nos vemos la semana que viene Diez y cuarto de la noche Recuerden Riguroso directo La semana más larga Porque de otro No existe Gracias Hoy más que nunca Por haber estado ahí Que sabemos que era una noche complicada Pero hemos puesto el listón muy alto Además de con los habituales Con nada más y nada menos Que el amor platónico De un servidor Que no es otra que Eva González Señores Nos vemos Recordén Sed buenos Y si no vais a serlos Pasaoslo bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!